Hola que tal amigos, bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión es una continuación del en vivo pasado. Voy a estar haciendo lectura solamente a los super chat que quedaron pendientes. Como ya lo sabemos amigos, pues no me aparecían en ese momento y vamos a comenzar con María Eugenia Hernández Vázquez me parece. Esta persona me envió aquí dos super chat, pero básicamente es lo mismo. Ella quiere saber, dice, me pone su fecha de nacimiento, 12 del 7 del 89, quiero saber por qué Emanuel Elías, me pone todo su apellido, se alejó de mí y si regresará o ya lo suelto. Vamos a ver si esta persona de nombre Emanuel va a regresar con María Eufemia. Mira, aquí me marca que esta persona de momento está muy lejos de ti, está distanciado, él está haciendo situación y enfrentarse a ciertas situaciones que él tiene actualmente sobre problemas económicos y del trabajo. También él está en una parte de encontrarse a sí mismo y de autobúsqueda. Tiene muchos conflictos a nivel emocional y mental en el sentido de que no encuentra su camino ni su rumbo. Aquí me marca que ha tenido bastante, ha tenido y todavía tiene en el presente problemas con la familia relacionados con cosas morales, o sea, penas muy fuertes. Aquí también me marca que él actualmente está saliendo con una persona y probablemente este año él embarace a una persona. Esto aquí se ve claramente. Él está dándose la oportunidad de conocer a alguien más, pues digo, por esa persona que va a salir este año va a embarazar a esta persona. Aquí yo veo que ese embarazo corre algo de riesgo, va a ser un embarazo muy riesgoso con esta persona. Yo veo que vas a tener contacto, pero nada más por medio de redes sociales, llamadas telefónicas, contacto externo, por así decirlo. Pero yo de momento no veo un acercamiento por parte de él, porque él ahorita está en otro mundo, está haciendo otras cosas y está saliendo con una persona. Si tú me dices, ¿qué me conviene a mí? Pues probablemente dejar a esta persona. Yo sé que le tienes mucho cariño, aquí se nota bastante, te agrada bastante esta persona y sientes cierta como nostalgia por esta persona. Lo más adecuado en este momento es dejarlo como una amistad, con posibilidad a que tengas contacto con él en un futuro. Pero sí ver ahora en este momento por ti, porque esta persona es muy complicado que regrese como tú lo deseas, o sea, que regrese libre para contigo. Entonces hay que tomar una decisión, pero lo más adecuado yo considero es que vivas tu propia vida y te abras a conocer a más personas. Nada más te concentres en una sola persona. Ok, muy bien, María Eufemia. Vamos a continuar con... Dice Alejandro Reyes. Vamos a poner una palomita. Quiero saber si mi novia me engañó, se llama Sandy. Y me pone su apellido. Ok. Mira, lo que pasa es que esta chica no se ve engaño, ¿sí? De momento no se ve engaño. Lo que sí es que esta mujer, esta chica, es una persona muy sociable, tiene muchas amistades, ¿sí? De demasiadas amistades y esas amistades a veces como que la malintuencian y la invitan a salir, a pasear, a todo ese tipo de cosas. Como que le invitan a reuniones y adquiere ciertas, como que aprende ciertas formas de ser de sus amistades, ¿sí? Como que de repente es muy rebelde, como que le gusta ser independiente, como que le gusta hacer las cosas a su modo. De repente también tiene su carácter. Aquí me marca que ella debe tener cuidado porque puede tener un problema de problemas, infecciones respiratorias. Aquí me marca. Probablemente en los próximos meses se esté presentando ella un problema en los pulmones como de una infección que le va a dar, ¿sí? Debe de cuidar más la salud de sus pulmones y no fumar porque eso le puede acarrear un problema con los pulmones. Yo no veo de momento que haya un engaño como tú lo ves, pero sí se le acercan muchas personas a ella, ¿sí? Tanto amistades femeninas y masculinas. Eso es lo que probablemente te da a ti un poquito de coraje o te dan celos por el hecho de que ella, pues, si tiene una vida sociable muy activa, por así decirlo. La buscan de forma física y por redes sociales, ¿sí? Pero aquí yo veo que es parte de la forma de ser de ella. Que te voy a decir una cosa. Ella es una persona muy inteligente, ¿sí? Pero a veces ella debe de controlar bien su forma de ser porque genera muchos conflictos con otras personas por su propia naturaleza y su forma de ser en su personalidad. Entonces ella tiene que cambiar un poquito para saber entender a las demás personas y no nada más vivir su vida libremente y como ella lo piensa. Aquí también me marca que ella es una persona que ha tenido muy buena suerte desde que ha sido una persona pequeña, desde que nació. La vida le ha puesto como que ciertas ayudas para que pueda salir adelante, pero sí le falta madurar más. No nada más estar pensando en divertirse, en pasarla bien. Tiene que buscar ya su camino y su rumbo. Pero tu pregunta es lo siguiente. Que si ella te engañó, no se ve engaño de momento. Tiene una vida muy activa socialmente, eso sí. Tiene una vida muy activa socialmente, eso sí. Ok. Liam, debes de tener mucho cuidado este año con las malas inversiones, ¿sí? Cuídate mucho de esas personas que te digan, este, ven y mete tu dinero, vamos a invertirlo porque te pueden engañar. Puedes perder dinero por ser muy confiado y en creer en personas falsas. Ten mucho cuidado. Tu dinero, ¿qué vas a hacer? Ahorrarlo, cuidarlo, pero mételo en un banco, en una institución financiera. Algo que te dé certeza de que tu dinero va a estar bien cuidado y bien invertido. No confíes en nadie. También, si te piden dinero prestado de aquí a todo lo que resta del año, no lo prestes porque probablemente, así como tú lo prestas, no te lo van a volver a pagar. Entonces, ten mucho cuidado con tus finanzas. Aquí me marca que en los próximos meses vas a tener un acuerdo muy importante relacionado con dinero. Lo probablemente sea un negocio que vas a poner, pero reitero, si vas a negocio, ponlo tú mismo o con personas muy confiables, pero no les entregues tu dinero porque lo puedes perder. También te marca posibilidad de una oferta laboral económica nueva para dos o tres meses en adelante a partir de hoy, que será demasiado positiva. También aquí te marca que de repente has estado en un periodo y en una etapa como que te sientes insatisfecho, como que no tienes o no consigues lo que tú quieres y eso te impide que puedas ver las cosas con claridad. Debes también de agradecer por todo lo que la vida de Dios te ha dado para que puedas recibir mucho más. Las oportunidades que tú quieres tal vez en este momento no han llegado, pero no significa que no vayan a llegar en un cierto momento. Aprovecha lo que tienes y disfruta también lo que tienes. En cuanto a la salud me marcan mucho. Cuidado de la espalda, no vayas a lastimarte o tener algo que lastime tu columna o lo que es cadera, cox, este tipo de cosas. Cuídate mucho nada más. Si vas al gimnasio, ese ejercicio, pues hazlo con una faja, con una buena técnica, todo eso, pero no te vayas a lastimar con esa situación. En el próximo mes de junio, que prácticamente ya es mitad de año, que estamos brincando la mitad del año 2021, me marcan que vas a estar recibiendo una llamada muy favorable relacionada con dinero o situaciones de trabajo muy, muy buena. También te marca que vas a estar haciendo un viaje que no tenías contemplado del todo para el mes de agosto o septiembre. Ese viaje te va a hacer mucho para encontrarte con ti mismo. También te marca que no debes de alejarte mucho de la familia porque la familia es tu vínculo principal y tu núcleo. Entonces tienes que estar bien con la familia y no alejarte tanto. Márcales por teléfono o trata de estar presente de una u otra forma. Tú sabrás cómo, pero no te alejes tanto de la familia porque eso no es bueno para una persona. Soluciona los problemas que tengas con la familia de malos entendidos, problemas, discusiones, para que eso no te pueda afectar, para que tú puedas avanzar libremente en tu camino de vida. En tu casa la energía está súper padre, está súper bien, no hay ningún problema en ese sentido. Dice Elizabeth Gutiérrez, espero que se pueda ver aquí amigos, espero que se pueda ver. Bueno, ahí estamos enfocando un poco, ¿verdad? Dice, me gustaría saber si Jesús, Raúl y yo vamos a juntarnos y tener hijos, vamos a ver. Vamos a ver si este año pasa eso. Claro que sí, ustedes van a juntarse en un periodo de máximo un año, un año y medio, ustedes van a estar juntándose y probablemente celebren una boda, pero va a ser una boda civil. Este, no veo que hagan una fiesta, más bien se casan con el juez y ya después van a juntar dinero para hacer una boda o como fiesta, pues. Este, pero sí se ve unión entre ustedes. Van a pasar muchos retos esa pareja, esa unión, va a pasar muchísimos retos económicos, carencias y situaciones un poquito adversas, pero eso va a fortalecer la relación y va a ayudar para que puedan mantenerse unidos y, este, darse cuenta si realmente son el uno para el otro. Que yo veo que sí, nada más deben de cuidarse mucho de envidias y situaciones externas a ustedes que los puedan afectar en cuanto a chismes, habladurías y gente que esté opinando o diciendo cosas sobre esa relación. Entonces, ustedes no, no hagan caso a esa información de esas, que los chismes, las habladurías, este, tiranos a la basura. Como dicen, échelos en saco roto para que ustedes no les afecte en esa situación. Aquí sí marca, y tengo que decirlo, que van a estar en un periodo de algunos meses en los cuales, ya que estén casados o estén en unión, para ver cómo se van dando las cosas, sí van a batallar un poquito, pero reitero, ese batallar, ese estar como superando pruebas, va a ayudar a que se fortalezca ese matrimonio y, en dado momento, poder construir un patrimonio juntos. O sea, de que compren una casa, después otra casa o propiedades, y eso les va a dar, este, mucho, este, como fuerza y unión a esa relación. O sea, entonces, sí se ve unión entre ustedes, pero van a tener que enfrentar juntos muchos retos. Ya después vendrán las bendiciones para esa pareja. Ok, vamos a ver, aquí me pregunta Luz Rico, dice, hola, estoy conociendo a un muchacho y es del 6 de 11 del 90, ahorita él quiere algo serio conmigo, yo soy del 4 del 20 del 95, una pareja, pero ahorita está separado por problemas. Tengo una, ah, caray, es que está, ok, ya lo entendí, tengo una pareja, pero ahorita está separado por problemas. Ok, vamos a ver, vamos a ver a Luz Rico, está conociendo a un chico, ok. Ok, mira, va a pasar lo siguiente. El chico que estás conociendo actualmente es una persona que se va a quedar poco tiempo contigo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esa persona? Pues se la van a pasar muy bien, sí, va a haber mucha pasión, van a salir, van a interactuar, etcétera, etcétera. Tú sabes a lo que me refiero con la interacción. Se la van a pasar padre un rato, un tiempo, pero eso va a ser pasajero, ¿sí? Esa relación no va a durar más de seis meses a un año, ¿sí? Esto es como que va a ser una persona que vas a conocer, te la vas a pasar bien y ahí va, este, quedar. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que esta persona nada más busca placer o pasarla bien, alguien con quien estar, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese tema, pues ya me entendiste a lo que me refiero, ¿sí? No significa que sea una mala persona este chico que acabas de conocer, simplemente que él le gusta vivir la vida libre y es, este, su forma de ser en este momento, él no busca algo estable, ¿sí? A pesar de que si es una buena persona, ¿ok? Él también es una persona que de repente es muy soñador o tiene muchos planes y proyectos y está como en la búsqueda de consolidar esos proyectos y que todos sus sueños se hagan realidad. Por eso nada más está buscando algo el pasajero, ¿sí? Ok, aquí me preguntas también sobre otra persona que tienes una pareja, pero ahorita está separado por problemas, ok. Mira, con esta persona que me comentas con tu, a ver, tengo una pareja, ok. Bueno, con tu actual pareja, yo veo que continúan las cosas, ¿sí? Yo no veo que termines con esta relación, se están dando un tiempo y todo, pero va a volver a regresar para contigo. Como que esta relación, este, tu actual relación, están como que ya muy anclados, aquí me marca bastante como que ya están en una zona de confort ambas partes y, este, como que se perdonan todo e incluso el tener tiempo de no hablarse, de no mandarse mensajes, como que lo toleran, pero porque esa relación ya está como que en una zona de confort. Entonces, aquí lo que tú tienes que hacer es ver qué es lo que tú quieres. Aquí me están indicando que debes de tomar prioridades y tomar una decisión, ¿sí? No puedes estar siempre en la duda, en la incertidumbre. O sea, este, está conmigo, no está, ¿sí? Por eso es que tú estás buscando conocer más personas. Entonces, tienes que tú solucionar esta situación. Decir, ¿sabes qué? Continuamos o ya lo dejamos, pero no te quedes en medio, ¿sí? Entonces, nada más toma una decisión, este o el otro, pero vive tu vida. Porque si tú dices, no, pues que así se queden las cosas. Pueden pasar meses o años que te quedes en la situación que estás actualmente. Entonces, tienes que buscar y luchar por ti, ¿sale? Ok, vamos a continuar, amigos. Un segundito, de nada, déjenme mezclar mis cartas. Ok. Dice, Inés Venancio, quisiera saber qué son sus intenciones, Cristian Valencia. Ok, vamos a ver las intenciones de esta persona. Mira, esta persona es una persona que en este momento preciso está teniendo varias situaciones de conflicto en su trabajo. Tiene algunos problemas en su trabajo y está muy enfocado en eso. Si tú con esta persona te involucras mucho sentimentalmente, ¿qué va a pasar? Que te pueda lastimar tu corazón y, este, pues vayas a sufrir un poquito con esta persona. Aquí me marca que lo ideal para ti en este preciso momento es que te enfoques en tu familia, en los tuyos, ¿sí? Ya llegará una persona adecuada para ti, pero yo no veo que esta persona sea la indicada para ti en este momento. Entonces, aquí puedes dejarle como una amistad, como, este, pues sí, un amigo, una amistad más, pero esta persona, reitero, te puede hacer sufrir. Entonces, pues, yo considero que no te conviene. Claro que si tú quieres darle una oportunidad, pues bueno, se la puedes dar, pero probablemente vaya a ser una relación que no dure mucho tiempo y que, te digo, lo más triste es que vayan a jugar con tu corazón. Entonces, yo pienso que es tiempo de enfocarte en otras cosas y esperar a que llegue una persona que realmente sea adecuada para ti, ¿sí? Con esta persona va a haber mucha complicidad, se ve mucha interacción por medio de llamadas, este, mensajes, por WhatsApp, todo lo que es redes sociales, se ve mucha interacción, ¿sí? Pero para algo real, algo estable, está muy complicado con esta persona. Dice Linda Cruz, por favor, ¿cómo vamos a estar mi familia y yo de salud? Vamos a ver a Linda Cruz. Ok, despreocúpate por la salud. Afortunadamente, no se ve ningún peligro ni problema. Aquí marca que si tienen algún problema de salud, rápidamente se van a recuperar. Este, sus defensas, su organismo está muy fuerte. Nada más lo único que los puede a ustedes afectar no es tanto una bacteria o una enfermedad, sino el estrés. El estrés es lo que los puede acabar por estar pensando en enfermedades. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es seguir con los cuidados, este, mucha higiene, mucha limpieza, ser positivos y tener la mente, este, limpia. O sea, no estar pensando, ay, me voy a enfermar, me va a pasar esto. No, no, no. Hagan lo que tienen que hacer de limpieza, de cuidados. Coman alimentos, aquí me marca, que estén bien cocidos, que estén pasados por el fuego, hervidos, este, a la plancha, todo ese tipo de cosas. O sea, que estén bien cocidos, este, para que no vayan, este, tener algún problemita de infección estomacal. Pero de ahí no pasa. Sí, yo no veo ningún peligro ni circunstancia adversa con la salud. Sí, nada más lo que sí pueden es estresarse demasiado y eso los va a angustiar. Pero no hay peligro en cuanto a problemas de salud. Si llegan a tener cualquier problema de salud, rápidamente se va a solucionar. A ver, dice Anabel Córdoba, espero que lo puedan ver aquí, que se enfoque bien el video. Bueno, Anabel Córdoba dice, me podría decir si mi pareja Ernesto me dice la verdad con respeto, con respecto a su ex Carolina. Ok, vamos a ver, se te está diciendo la verdad. Sí, sí te dice la verdad. Sí, lo que pasó con su ex sí fue, este, algo que a él le hace cuenta. Esa relación a él le gustaba mucho porque había mucha complicidad y mucha, este, pasión en el sentido de que se complementaban muy bien con su ex. Pero pasaban ciertas situaciones que aquí me marca un distanciamiento de esa persona. Entonces, no, este, debes de desconfiar en el ene de sentido. Él actualmente está bien contigo. Entonces, este, más bien son tus temores, tus preocupaciones que tienes por ahí. Sí, pero sí te dice la verdad. Te reitero, ciertamente sí, en su momento con su ex tuvo mucha conexión. Las cosas estuvieron muy bien como pareja. Sí, sí es cierto, sí lo hubo. Pero actualmente él está contigo. Entonces, pues, no te preocupes. Ricardo, aquí dice, Ricardo llegará el amor en los próximos meses, Aries. Vamos a ver a Ricardo. Ok, Ricardo. Mira, aquí me marca que sí vas a estar conociendo varias personas. Sí, vas a estar conociendo varias personas. Este, en los próximos dos a cuatro meses vas a estar conociendo más de dos mujeres, o sea, incluso tres, que vas a estar conociendo. Y vas a estar como en la búsqueda de encontrar de todas esas personas que llegaron a tu vida, cuál es la más adecuada para ti. Yo veo que te vas a dar una oportunidad sentimental para agosto o septiembre, me están diciendo, con una persona. Es una mujer que tiene, este, un buen trabajo o que es una persona muy responsable y que se encuentra, este, pues, sola esta persona. Entonces, te vas a dar una oportunidad con esa mujer. Yo veo que es una mujer que tiene, este, la piel blanca y el cabello se lo puede teñir, este, o pintar café rubio, rojo. O sea, de esas personas que se lo cambian el color del cabello constantemente. Pero sí su piel va a ser piel clara. Este, y es con la persona que se ve, este, más cercana a ti, que tú vas a tener una, pues, como un intento de una relación. Sin embargo, te digo, vas a estar conociendo varias personas que van a llegar, este, pues, a tu vida. Algunas de ellas las vas a estar conociendo por medio de otras personas y otras por medio de contactos. Me están diciendo que todo lo que viaja por el aire, todo lo que viaja por el aire son redes sociales, interacciones, Facebook, todo ese tipo de cosas. Por ahí puedes conocer a alguien. Entonces, pues, sí vienen personas para ti, ¿sale? Nada más no debes de estar nada más pensando en encontrar pareja, en tener una persona ideal para ti. Así, trata de también, este, poner todo, este, sobre la mesa. Así, decir, me voy a enfocar también en mi trabajo, en mis proyectos, en tener una pareja, en esto. Pero nada más te enfoques toda tu energía en la pareja porque eso te puede hacer que retrocedas en la vida. ¿Sí? No desaproveches ninguna oportunidad. Vamos con Yoli Sánchez. Pues dice, soy Yolanda Sánchez Hernández, me pone que es de mayo 2183, me gustaría saber si lograría pasar mi examen de hemodialisis para poder creerme en mi trabajo. A esta chica ya le había hecho, este, su lectura en esa transmisión, pero bueno, vamos a ver. Uy, lo que pasa es que creo que vuelve a salir como salió esa vez. Va a estar muy complicado este, este examen. ¿Sí? Yo considero que te van a dar una segunda oportunidad para que lo puedas hacer porque no va a salir como tú lo esperabas. Si tú pensaste o vas a pensar que te fue muy bien, pero después te vas a dar cuenta que, pues, no lo pasaste. Entonces, yo veo que te van a dar una segunda oportunidad para que lo presentes o lo presentarás después. ¿Sí? Tarde que temprano vas a pasarlo, pero está muy complicado que lo pases en esta ocasión. ¿Sí? Porque va a ser algo, este, difícil. Va a requerir como que mucha, tener mucha información. ¿Sí? Lo más adecuado para ti, el consejo, es que, este, estudies más o repases los libros o todas las guías que te den. Toda esa información, vuélvela a estudiar para que puedas, este, tener más conocimientos. Ok, vamos a continuar con, me parece que nada más faltan cuatro personas. Vamos a continuar con, me parece que nada más. Linda Cruz nuevamente me hace una pregunta y dice, por favor, quiero saber si se resolverá mi problema con mi expediente laboral. Muchas gracias. Bendiciones infinitas. Igualmente para ti, Linda Cruz. Vamos a ver si se va a resolver ese problema con tu expediente laboral. Sí se va a resolver, pero va a ser muy lento, ¿sí? Este proceso va a ser muy, muy lento. Va a requerir bastante tiempo, pero al final sí se logra resolver, ¿sí? Lo que aquí veo es que esa información, déjame ver por qué estoy viendo eso. Ok. Como que hubo una, como pérdida de información o que se perdió algo de información, por eso, este, es esa situación. Sí, a ver, espérate. Pero aquí me salen muchos hombres. Déjame nada más encuentro el hilo a esta situación. Espérame un poquito. Ok, ya entendí. Hubo un problema porque cierta información tuya o documentos o algo como que se perdió, se extravió por culpa de una mala administración y mal cuidado de información. Aquí yo veo. Y no nada más de ti, de muchas personas como que hicieron perdediza cierta información de varias personas de trabajadores. Pero no es por tu culpa ni de las demás personas que también les perdieron la información, sino porque hubo un problema ahí a nivel administrativo. Probablemente por órdenes de un hombre, ¿sí? Un hombre fue el que les dio esa indicación de que, este, no nada más para afectarte a ti, sino que en general como que estaban, este, ocultando información. Así estaban aquí, estaban ocultando información por medio de un hombre, este, que es un hombre ya de más de 45 años, el que Dios informó, esa, esa, pues sí, autorización de que hicieran perdedizos o que movieran ciertos documentos. Y entre esos documentos iba parte de lo tuyo, ¿sí? Y de otras personas que también van a resultar de que no encuentran información de ellos y que hay expedientes, este, que no encuentran, que hay información que está como que ahí, este, perdida. Entonces, es un proceso, este, muy lento por el que te vas a enfrentar, pero afortunadamente sí le van a dar solución. Pero pasado, este, yo veo más de un año que le den solución a esto, ¿sí? Esperemos que sea antes, pero se ve muy lento el proceso porque es como que pérdida de información, desafortunadamente. Dice Gaby Herrera Barrios. Pagaré pronto mis deudas. Gaby Herrera Barrios. Vamos a ver. Sí, afortunadamente sí la vas a pagar. Hay una mujer que es a la que le debes. Estoy viendo una mujer. Que te tiene muy estresada. Yo creo que es la persona que te está cobrando. Mira. Sí les vas a poder pagar, nada más que debes de ahorrar más, ¿sí? Si tu dinero que ganes, todo lo que llegue, ahorralo poco a poquito, junta el dinero, junta el dinero para que vayas pagando y pagando. Pero sí lo vas a poder hacer. No te preocupes por eso, de que lo pagas, lo pagas. Nada más que, este, yo sí veo una mujer que probablemente es la que te está cobrando el dinero, que te tiene muy estresada, muy agobiada. Y eso, pues, te hace a ti sentir, este, pues, cierta incertidumbre, ¿verdad? Y malestar de que, pues, este, tienes esa presión de que tienes que pagar ese dinero. Pero no te preocupes. Vas a tener toda la capacidad para que puedas enfrentar esta situación, ¿sí? Aquí me están saliendo muchas otras cosas, pero, pues, bueno, no preguntaste sobre eso, pero te voy a decir rápidamente lo que veo. Bueno, puede que existan problemas con la familia, este, que tú vayas a estar presentando, ¿sí? Que discusiones con la familia, con problemas, hermanos, etcétera, etcétera. Así con tu familia, en lo general, puede que existan problemas. Nada más trata de ser neutral y apoyar en lo que se pueda. Y si hay un problema, tratar de ayudar a que ese problema se solucione y no a que se haga más grande, ¿sale? Pero sí vas a poder pagar las deudas. Pasamos con las dos últimas personas y es Erika, dice. Erika Castro, Guzmán, ¿qué puedo esperar antes del fin del año y cómo puedo mejorar, preparar y mover hacia mi felicidad? ¿Cuál es mi propósito? Ok, doctor. ¿Qué puedo esperar antes? Bueno, pues, ¿quieres saber cómo te va a ir en lo general en el futuro? ¿Moverse a mi felicidad? Bueno, ok. Ok, vamos a ver. Mira, aquí yo veo que vas a estar cambiando de fecha un viaje que vas a estar planeando para de noviembre a diciembre. En ese periodo de tiempo se ve cambio de viaje. O sea, que no te vas a poder ir de viaje porque la vas a tener que cambiar por cualquier circunstancia. También te marca que debes de tener mucho cuidado con tu salud. No hacer cosas que puedan dañar tu salud, ¿sí? Entonces, trata de controlar bien tu autocuidado de tu cuerpo, de tu salud, todo ese tipo de cosas. Aliméntate mejor, no te expongas, este, higiene, o sea, lávate muy bien tus manos. Tú sabes a lo que me refiero, de qué enfermedad está en todo el mundo. Lávate bien tus manitas, que todo esté bien, este, bien limpiecito y todo, para que todo esté marchando bien. En cuanto a tu salud, también me marca que vas a enterarte de que un familiar tuyo, no veo ni me dicen si es hombre o mujer, desafortunadamente no me muestran el rostro, pero va a haber una persona en tu familia que va a tener un problema de salud. Nada más que muestres la solidaridad y el apoyo a esa persona. Si te vas a enterar, esto va a pasar ya a mitad de todo este año, ¿sí? También me marcan que hay ciertos proyectos que tenías por ahí en mente que no se dieron, incluso desde el año pasado. Por lo cual te has sentido un poquito triste y un poquito apagada, como en el sentido de decir, no, pues no se hizo lo que yo quería y esto y esto. Pues en el fondo muy triste, estás en esa situación. Aquí me están diciendo que esos proyectos que quedaron en pausa, tarde que temprano se van a hacer. Nada más que no pierda la fe ni la esperanza. Tienes que seguir luchando y esforzándote para que las cosas salgan como tú quieres. En cuanto a tu casa, sería muy bueno que la limpiaras y purificaras porque está muy sucia la energía en el hogar. Si pone inciensos, flores blancas, velas, todo lo que sea de limpieza y purificación del hogar para que saque toda la energía acumulada ahí, ¿sí? Porque probablemente vas a estar batallando por hacerle arreglos a la casa por descomposturas del hogar. Que te falló la tubería, que tienes que reparar la lavadora, todo ese tipo de cosas te van a estar preocupando mucho y te van a requerir inversiones que no tienes planeadas ni provistas. También viene una oportunidad muy buena de trabajo o inversión o de negocio antes de que finalice el año. Entonces de septiembre a diciembre se va a presentar ese asunto. No lo tires a la basura esa oportunidad porque te puedes arrepentir. Aquí me marca lo que me mencionabas de tu felicidad y todo eso. Tu felicidad la vas a encontrar dentro de ti misma, ¿sí? No es bueno que estés buscando la felicidad en otras cosas o en otras personas. La felicidad es interna y propia. Cuando aceptas tu forma de ser, tu realidad y aprendes a ser feliz con lo que tienes y con lo que tú eres, empiezas a ser feliz. Pero no busques tu felicidad en todo el tiempo en afuera, en las demás cosas porque eso nunca te va a dar sentido de vida. Entonces te vas a sentir siempre incompleta y en el fondo vacía. Entonces trata de ser feliz con lo que tienes. En cuanto a algo muy importante que estoy viendo antes de terminar tu lectura, tu ángel de la guarda es muy grande, muy fuerte, te cuida, te acompaña desde siempre. Nada más no pierdas el contacto espiritual con él. ¿A qué me refiero? A que en las noches o cuando te vas a dormir o por las mañanas o la hora que tú quieras, le pidas para que te ayude y puedas estar mejor. Pero tu ángel de la guarda es muy fuerte, te puede acompañar y ayudar para que todo sea más fácil. Así de fácil se le puede pedir, dice su nombre, ángel de la guarda o ángel protector mío, y le platicas, le hablas como si fuera una persona que te está viendo, porque realmente te está escuchando, aunque tú no lo puedas ver. Y le pides, le puedes poner un vaso con agua, una vela, una copa de miel, dulces, o flores también, le puedes poner flores blancas, amarillas, rosas, colores claros, y eso le va a ayudar mucho a tu ángel para que haga el vínculo espiritual contigo, ¿sale? Y te pueda estar ayudando. Entonces, de ahí está la respuesta a todo lo que tú me estabas preguntando, ¿sale? Busca la felicidad primero dentro de ti y no afuera. Ok, dice, hazlo tú mismo. ¿Me puede decir cómo me irá en la corte si podemos ganar? Ok, esa es la última persona. Vamos a ver. Ok. Mira, lo de la corte está un poquito complicado. Aquí me marca que está un poquito bloqueado este asunto. Lo que yo te recomendaría es que busques una buena asesoría legal porque se ve un pleito muy complicado para ti. Está muy complicado. Entonces, lo ideal y lo adecuado es que busques asesoría legal. Busca un buen abogado para que todo salga a tu favor. De lo contrario, va a ser un pleito o un juicio. Es un pleito desafortunadamente muy difícil para que tú lo puedas ganar. Entonces, hay que buscar una buena asesoría jurídica o legal. Un buen abogado te va a ayudar bastante. Ok, amigos. Pues, muchísimas gracias a todas las personas que enviaron su superchat. Reitero nuevamente. Si siguen ustedes enviando superchats y no los puedo leer en el momento, pues, vamos a estar haciendo esto. Ya que después yo los pueda ver todos, los junto. Los imprimo en estas hojas y los voy leyendo uno por uno para que sea más fluido. Pero reitero, no sé por qué está fallando la aplicación ahí en el de superchat, no sé. Y no me permite hacerlo en el momento. ¿Correcto? Entonces, pues, ustedes, las personas que sean del superchat, que enviaron superchat, déjenme en los comentarios si les gusta más de esta forma, ¿verdad? De que yo, este, al día siguiente o al poco tiempo, tenga toda la información de ustedes y les haga sus lecturas. A lo mejor para ustedes se les hace mucho más rápido que estar al pendiente del superchat en los en vivos. Entonces, déjenme ahí en los comentarios qué les parece esta forma. Y, pues, todo lo que ustedes quieran comentarme también. Me despido y los veo hasta el siguiente video. Bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes.